Bueno Una noche que sentía mi mascuela volviendo El cojado de mujeres se va a ver el placer Entre las que viven y encontré en algún momento Recuerdo que con ellas debía estar más no poder No sé cómo este lugar mi esposa ya me ha llegado Encontrarme embriagado a casa me voy a llevar Pero aquella perdida por celosa hubiera grabado Ay, José nunca está, la traición era puñada No pienses en castigarla antes de morirme dijo Que si te llevas preso, que aquí en toda ciudad Que no levante la vida en cada rostro y con eso me contó Y no la quise matar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para mí es como un infierno este mundo que he vivido Y no la quise matar Por el tiempo que no me ha llegado a vivir en paz Por un poco de placer que estos años había perdido Y que el inocente niño se ha quedado sin amar No pienses en castigarla antes de morirme rico Y si te llevas preso y me quiento de la piedad Que no le maten la vida nada a nuestro hijo Con eso me canto y no es la que se matara Que no le maten la vida nada a nuestro hijo Con eso me canto y no es la que se matara